Todos saben cuántos son queridos por la afición salvadoreños, pero nunca se había dignificado tanto a estos atletas, a esta modalidad, como hasta este momento. Los visitamos en la piraya cuando habían decidido retirarse de la selección nacional. Los hemos acompañado mes a mes desde el 2019 hasta la fecha y los seguiremos haciendo con sus estímulos deportivos sin atraso alguno. Por supuesto que dignificarlos a ellos no solamente es apoyarlos, acompañarlos en su desarrollo deportivo, sino que construir un santuario del deporte de playa y principalmente como lo es el fútbol playa. Hemos por muchos hecho locura cuando se trata de fútbol playa. En algún momento cuando trajimos la eliminatoria de los Juegos Mundiales de Playa que hicimos esa eliminatoria en Cisco, algunos decían que era una locura hacerlo en Cisco. Y lo hicimos y cada día que salíamos con la boletería para ese juego, con más de 6 mil personas, en 30 minutos teníamos venta total. Después nos dijeron que por qué íbamos a hacer el 3x3 en un centro comercial y hoy ese recinto o esa disciplina deportiva tiene un lleno total. Cuando empezamos a construir este escenario nadie se daba cuenta de lo que estábamos haciendo aquí. Este escenario no necesita presentación, creo. Desde que pasamos en cualquiera de los costados de la carretera, de la calle interna, de la sexta décima, nos podemos dar cuenta del majestuoso escenario en el que hoy vamos a compartir todos. Este escenario tiene más de 14 mil 600 metros cuadrados de construcción. Cada vez que veo este número sigo asombrando. Tenemos capacidad para 2 mil personas sentadas cómodamente en dos costados, el oriente y el poniente. Tenemos más de 1.000 metros cúbicos de arena, de playa. Tenemos la iluminación que es de la marca Musgo, una de las mejores para escenarios deportivos y que cuenta con la cantidad necesaria de luces para poder transmitir cualquier encuentro deportivo por televisión y durante la noche. Quiero contarles también que en 30 minutos, cuando se pusieron la venta de la boletería para esta inauguración, para el primer encuentro de la Selección Nacional que enfrenta hoy a Venezuela, tuvimos venta total. En 30 minutos hubo celo. Ya no hay ni tan solo un tiquete para esta inauguración y el juego inicial de nuestros guerreros de playa. Bueno, yo les deseo de todo corazón lo mejor a todos nuestros atletas, a todos nuestros seleccionados nacionales y hoy tengo el honor de inaugurar este escenario deportivo y también desearles lo mejor a la Selección de Fútbol Playa. Que Dios los bendiga a todos y que Dios siga engrandeciendo a nuestro país, El Salvador. Hace pocos días estábamos inaugurando otro gran centro deportivo dedicado al balompié en el estadio La Delicia en Santa Tecla. Y este día nos toca el honor de ser testigos de la inauguración de una nueva catedral para el fútbol. El fútbol de playa se viste de gala esta mañana con estas hermosísimas instalaciones y nuestra selecta, la azulita, por fin es dignificada, proveyéndole un escenario deportivo digno de cualquier país del primer mundo. Nuestra selección de playa ha sido la que nos ha proporcionado muchos de los honores y es parte del orgullo nacional en las competencias internacionales. Sin embargo, no había gozado de la atención del Estado como de veras se lo merece. Se les veía como aquellos jugadores, pescadores, que a principios de la década anterior, allá por inicios de los años 2000, en una isla de allá de la Bahía de Quilisco, en la playa de la Pirraya, un profesor, don Israel Cruz, había estado tratando de llevar el deporte a los jóvenes. Luego, con la dirección del profesor González Gallo, Rudis, nos ha llevado a obtener glorias más allá de nuestras fronteras.